Quality Leadership University y Illinois State University presentan esta emocionante conferencia en la que honramos y celebramos a las mujeres líderes en el campo de la educación. Hoy queremos aplaudir la valentía y dedicación de todas las mujeres que han superado obstáculos y ha llenado el camino en el mundo educativo. Desde las aulas hasta las juntas directivas, las mujeres han demostrado su capacidad para inspirar, guiar y transformar vidas. Compasión y perseverancia han enriquecido el aprendizaje y moldeado mentes brillantes. Este evento es un poderoso recordatorio de que el progreso no está determinado por el género. Al empoderar a las mujeres en el ámbito educativo, construimos una sociedad más inclusiva y equitativa para todos. Únete a nosotros para promover el liderazgo educativo.